¿Qué es el intercambio bilateral? Sí, supongamos que a usted le invitan a una fiesta de cumpleaños en Suipacha, usted vive en Buenos Aires, decide ir con su moto KTM Duke 200, porque como sabe el tránsito en Buenos Aires es terrible, entonces va con su moto, dado que el equipaje de su moto tiene espacio, pone ahí los regalos para la cumpleaños, que es un pequeño caballito de cristal y dos botellas de espumante Norton. Después va a una estación de servicio y compra unos bonbons para los hijos de su amiga y una bebida energizante y una Coca-Cola. Después continúa arriba al peaje, por fortuna tiene un pase electrónico porque tiene una fila de un kilómetro ahí, pasa fácilmente con este pase, y entonces llega muy temprano a lo de sus anfitriones y ayuda a los anfitriones a preparar la cena, dado que es un buen amigo, puede ayudar al asador a cortar la carne. Y la corta en la cocina, una nueva cocina que los anfitriones han hecho, con una gran mesada, los regalos se esconde detrás de la puerta. Todo esto a qué quiero llegar. La KTM, como sabe, Duke, es un medio de transporte austríaco. El caballito de cristal es un caballito Swarovski, un producto austríaco. También la bebida espumante Norton viene producida por austríacos. Los bonbons, los dulces de la empresa Petz son austríacos. La bebida energizante es un Red Bull austríaco. Y también la botella de Coca-Cola tiene un componente austríaco. La botella viene inflada por la empresa Alpla, que es austríaca, que permite a la empresa Coca-Cola hacer un embotellamiento muy rápido. La cocina de sus anfitriones es una cocina Egger, con todas las platas de melamina, MDV, creo. Y también los cerrajes son de la empresa Blum. El pase electrónico viene producido por la empresa austríaca Egger. No Egger, Capsch. Impresionante. Excelente historia. Ve que son todos productos de nicho y que son muy bien, incluso en el mercado en Argentina, y no se sabe. Podría continuar esta historia con muchos otros. A veces son esas cosas que nosotros como medios no lo comunicamos y deberíamos comunicarlo, porque en cada lugar existe a veces el trabajo conjunto o las inversiones extranjeras, o a lo mejor viceversa, puede pasar, digamos, de productos argentinos que estén afuera. Nos une la industria vitivinícola en un punto, digamos, también. Sí, y las estadísticas, porque hablo de estadísticas, no refletan de manera correcta el intercambio comercial. Por dos razones. El efecto de Rotterdam es una de las razones. ¿Qué es? Es que los productos argentinos no llegan directamente a Austria porque no tenemos un acceso al mar. Entran a través de otros países. Inversamente, los productos austríacos tienen que atravesar a través de otros países europeos para llegar a Argentina porque no tenemos un acuerdo para evitar la doble imposición. Pero estos productos que a la fin vienen a Argentina, vienen registrados como productos alemanes, españoles y otras. Entonces, el intercambio que tenemos con Argentina es mucho más grande. Tengo una cifra. En los últimos 10 años, el intercambio total fue de 1.500 millones de dólares. Totalmente diferente de lo que muestran las estadísticas como se ven a los tríacos. Bueno, muy interesante, embajador. Muchas gracias. 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 Gracias.